Los portavoces del Partido Popular y Ciudadanos, Marta Nievas y Manuel Montalvo, respectivamente, han dado una rueda de prensa para informar sobre el servicio de ayuda a domicilio. Han destacado que la empresa ha contratado al 100% de las auxiliares que trabajaban con anterioridad. El objetivo fundamental era que todas las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio tuviesen una continuidad laboral. En la reunión con el gerente de la empresa lo tuvo a bien, lo entendió y, por lo tanto, ese acuerdo se ha llevado. Para nosotros es una mayor de las satisfacciones del acuerdo en el cambio de la gestión del servicio de ayuda a domicilio. Sobre los recursos presentados por UGT Izquierda Unida y Podemos, sobre la licitación y la adjudicación del contrato de ayuda a domicilio a una empresa, Marta Nievas informó de la desestimación de los mismos por parte del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Diputación. No vale lanzar piedra y esconder la mano, no vale hacer acusaciones inciertas, no vale crear expectativas falsas, no todo vale en política, hay que ser serio, hay que de verdad comprobar las cosas antes de decirlas. Y aquí tenemos los documentos, aquí tenemos, desde luego, los recursos puestos por Izquierda Unida, los recursos puestos por UGT, el recurso puesto por Podemos. Y aquí tenemos la contestación. El Tribunal Administrativo de Contratación Pública desestiman todos los recursos. La portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular quiso agradecer el trabajo realizado por los técnicos del Ayuntamiento, interventor, secretaria y jefe de servicio en esta adjudicación. Informaron sobre la reunión mantenida con las auxiliares el pasado 7 de febrero, tras manifestarse las trabajadoras en la Plaza de España por el retraso en el pago de la nómina. En la reunión estuvieron presentes concejales del equipo de gobierno, de Vox y del PSOE. Según explicó Montalvo, el pago se había retrasado un día, pero el Ayuntamiento se ha comprometido a agilizar los trámites para que no se vuelva a repetir y, si es posible, que se adelante a la fecha de pago, que es el 5 de cada mes. ¿Vale? ¿Mejor así?